¡Suscríbete! 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 Aquí enfilem la pinya. Com abans, passos fens, sense dubtar. Veieu el lloc de bones a primeras. Muy bien, suau, ¿eh? Ya tenemos el genoll, venga. Vamos a bajar, esta de pilar, si se puede. Baixada suau, ¿eh, Júlia? Ya hacemos el cambio aquí. Allerguemos pas, muy bien, vamos a acabar aquí, muy bien. ¡Venga, que arribamos a la última escalón! Perfecto, aquí he clavat. Para que haya acabado de pujar a la derecha a la fina. ¡Gracias por ver el video!